Bueno, y el recording empezó. Entonces, vamos a trabajar un poquito sobre el Salmo 73. ¿Pudieron verlo, trabajarlo un poco? ¿Tienen alguna intuición al respecto? ¿Alguna cosa que les llamó la atención? Nada de nada. Yo no puedo hacer nada, perdóname. Ah, bueno, eso ya es algo. Sí, sí, bueno. A lo mejor ya tengo una idea. Yo les había mandado por medio de José Luis, creo, la traducción y eso. Sí, bien. La comparé un poquito con lo que decía acá la Biblia de Jerusalén, obviamente es el mismo Salmo, pero obviamente con una traducción distinta, con una forma de armar los versos de otra manera. Yo entendí que es una disyuntiva entre lo que es el verdadero bien. Que hay una persona que tiene una disyuntiva, que es el verdadero bien. Y va haciendo una especie de recorrido, tanto particular como colectivo por ahí. Y plantea una hipótesis al principio, algo que él cree, algo que él sabe. Esto de, en verdad un bien para Israel es Dios, o sea, sabe que el bien es Dios, pero después se plantea por los bienes, o lo que él considera bienes, y la justicia. ¿Qué tan justo es tener estos bienes? Y estos bienes vendrán por la justicia. ¿Por qué se plantea la situación de los malvados? ¿Cómo es que los malvados la pasan bien? ¿Tienen estos bienes? Y bueno, llega a una conclusión. Tampoco voy a decir todo. Chicos, no es que lo analice tanto, quiero decirnos que tengo un análisis hecho a lo leuterio, pero es lo que más o menos iba viendo. Sí me parecía que era bastante, por ahí, desparejo. No es muy simétrica. Si uno tuviera que hacer una división, chau. Ahí se va la simetría, pero sí hay un quiebre en el relato, que está en el verso 17, que dice, hasta que entré en los santuarios de Dios y comprendí el fin de ellos. Como que ahí hace un quiebre el planteo de este conflicto que él tiene. ¿Qué tipo de salmo sería? Si uno lo tuviera que clasificar, ponerle un género literario, ¿cómo lo evaluarían ustedes? Ahora es una reflexión. No sé si hay algún nombre específico para este tipo de salmo, pero parece ser una reflexión. Sí, es un salmo de los que escapa a un género muy claro. Hay millones de propuestas y todo eso, pero no hay ninguna que pegue bien. Entonces, simplemente los autores lo tienden a clasificar como salmo sapiencial y chau. Lo que pasa es que el formato no es lo típico sapiencial donde hay una instrucción. Es muy poquito lo que habla así de instrucción. Más bien, por momentos es una oración. No tiene un formato tan claro desde el punto de vista de la forma. Así que por eso muchas veces se pierde tiempo en esa cuestión. A mí me pareció y me sigue pareciendo interesante la propuesta de Barbiero, que es la que yo les voy a presentar a nivel de estructura. Y a partir de la estructura hay un intento de comprensión. Ustedes vieron que acá no entra todo el salmo en una sola diapositiva, pero está en dos partes, pero el comienzo tiene en hebreo Tob le Israel Elohim. Si no me equivoco es así. Tob le Israel Elohim. Entonces el primer estico empieza con Aj. Aj es una interjección en hebreo que puede significar muchas cosas. Los autores a veces la traducen, a veces no. Acá, por ejemplo, en esta Biblia de Jerusalén que tengo acá, le pone, la interpreta como enfática y entonces le pone signo de admiración. Qué bueno es Dios para Israel. Yo traduje las tres veces como es verdad para ver los tres lugares donde se repite esa interjección Aj, 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 que pareciera que va marcando tres momentos del salmo. Es decir, en el versículo 1, después en el versículo 13 y en el 18. Además, el Tob le Israel Elohim. Algunos lo han querido cambiar y qué sé yo, ¿no? Poner, por ejemplo, en vez de Israel, cortar esa palabra y poner Tob le Yashar el. Entonces, en vez de leer un asin, leer un asin, en vez de leer le Israel, le Yashar, y el final de Israel lo cortan, entonces queda Elohim en el otro estico. Sería un bien para el justo es Dios, Dios para los de puro corazón. Entonces, en los dos esticos tendría en uno él y en el otro Elohim, haciendo mejor el paralelismo, pero, digamos, no es para nada necesario, porque los paralelismos no necesitan repetir, digamos, las cosas. Y esta mirada nacional, el Dios de Israel, que es un bien, es bueno o es un bien Tob, es interesante porque se contrapone después con el final, donde dice en el 28, Dios, Dios, otra vez, Elohim, Li Tob, Dios es para mí un bien. Entonces, hay como una especie de quiasmo o de estructura en espejo, Tob le Israel Elohim y Elohim Li Tob, en forma invertida. que hace como un contrapunto, porque entonces ya Dios no es un bien solamente para Israel, sino para el norante. Hay como una evolución en el salmo. Y entonces, según esta propuesta de Barbiro, tendríamos, después de esta afirmación general, que Dios es un bien para Israel y para los de puro corazón, una segunda estrofa en la que el tema es el orante, ¿no? Yo me pasaba esto, que tienen los versículos 2 y 3. Después una larga estrofa que va del 4 al 12, cuyos protagonistas son los malvados, que mencionó en el final del versículo 3. Entonces, los malvados, todo eso que les pasa, ¿no? Que no tienen sufrimientos, tienen orgullo, etc. Bueno, vamos a ver. Sería la tercera estrofa. Después habría la estrofa final, central, que está como separada de las otras, con el aj, del 13 al 17, vuelve sobre el orante y su propia experiencia, ¿no? Y otra vez alterna con los malvados, 18 al 20, vuelve sobre el orante, las consecuencias de su experiencia en la parte central, y después una última estrofa del 27 al 28, que, digamos, se corresponde con la primera, por eso tiene la A, como afirmaciones más generales, conclusiones generales de su experiencia. Entonces la estructura vista en conjunto sería algo así. Es decir, hay un marco general, en el versículo 1, en el 27 al 28, después la parte central del salmo va alternando entre el orante y los malvados. Pero también va haciendo una evolución, porque la primera parte, el orante está mal, y los malvados la pasan bárbaro. Mientras que en la segunda parte, 18 al 20, los malvados están mal, o sea, tienen su porvenir de desgracia, y en cambio el orante tiene un porvenir de gloria. O sea, hay una transformación de la situación. Y el centro sería lo que, digamos, procesa ese cambio. Es decir, es esa experiencia de Dios que tiene en el centro del salmo, es la que hace que vuelva sobre las mismas realidades, pero con otra mirada, digamos. Entonces, Brueggemann lo que propone es que este salmo produce una especie de bisagra en el salterio, estando más o menos en la mitad del salterio a nivel material. Lo que haría este salmo es llevar la crisis del justo hacia el momento culminante, de mayor fuerza esa crisis, y al mismo tiempo llevar al momento de resolución de la crisis. Entonces, a partir de ahí, el orante vuelve sobre la realidad, pero con otra mirada. Y entonces la segunda parte del salterio tiene mucho más presencia de alabanza, de himnos, de alabanza a Dios que la primera. O sea, la primera parte del salterio va mucho sobre la lamentación, sobre la denuncia del mal, sobre las injusticias, sobre el sufrimiento, mientras que la segunda parte del salterio va con altos y bajos también, pero va como más hacia la alegría y hacia la esperanza. Entonces, la propuesta así de Brueggemann cuando trabaja el Salmo 73, que es que es un salmo donde se produce ese cambio, esa transformación en el salterio. Además, está puesto en un lugar clave porque si miran el final del 72, es donde se cierra un libro, el segundo libro del salterio con la segunda colección davídica. Hay un colofón en 72-20, fin de las oraciones de David y Jodejece, pero tefilot son oraciones más bien de lamentación, de súplica. Entonces, es el comienzo del tercer libro y entonces con los salmos de Asaf. Así que es un salmo que está puesto ahí en un lugar clave, también dentro del salterio. Entonces, respecto del versículo 1, no sé si hasta acá hay algún comentario, observación. Bien, respecto del versículo 1, entonces, después del título, Salmo de Asaf, Mismor de Asaf, tenemos esta afirmación que, como decíamos, va en inclusión con la del 28, un bien para Israel es Dios. Ahí, en esta traducción que yo propongo, saben ustedes que TOV en hebreo puede ser un adjetivo o puede ser un sustantivo. Tanto el bien como lo bueno como el bueno puede ser TOV. Si uno lo traduce como que Dios es bueno, también podría ser, pero como que se debilita un poco. El tema acá es, acuérdense que detrás está, sí, dentro del mundo sapiencial, están los proverbios TOV. Los proverbios TOV tenían esa, eran los proverbios valorativos, que se preguntaban qué es preferible, en la vida. Entonces, qué sé yo, TOV, un plato de legumbres, con amor, que un buey cebado con odio. Entonces, el proverbio TOV establecía una especie de escala de valores sobre qué era lo preferible. Recordarán tal vez también que Coelet desafía esa cuestión. En todo el capítulo 7 del libro, Coelet hace toda una crítica a esa pretensión de los sabios de tener todo claro qué es lo bueno y qué es lo malo, o qué es lo preferible. Entonces, detrás del TOV ese está como la pregunta sapiencial sobre qué vale la pena en la vida. Entonces, él está haciendo, está replanteándose los valores. Él había apostado por Dios, pero se pregunta si realmente eso vale la pena. Él parte de esa afirmación como recibida de la tradición de que Dios es un bien para Israel. Que después la matiza en el segundo estico, los de puro corazón, podría interpretarse de dos maneras. O que en realidad no es todo Israel, sino solo los de puro corazón. o se podría interpretar nacionalistamente diciendo que, bueno, Israel se considera un pueblo puro de corazón. Y como un sinónimo, ¿no? Si lo tomamos como un paralelismo sinonímico, entonces Israel tendría que ser el paralelo de, digamos, el sinónimo de puros de corazón. A mí me parece que tiene más sentido esta, no como paralelismo sinonímico, sino como paralelismo complementario, que complementa la idea, bueno, Israel sí, pero no todo Israel. Por ahí una especie de precisión digamos de quién sería Israel acá, ¿no? Perdón, porque después él dice que en vano guardó su corazón puro, entonces si él es un israelita no debería plantearse semejante cosa, o sea, ya estaría, si fuera nacionalista solamente, bueno, estaría dentro de el target. Bien. entonces dice que la experiencia de él fue la de que por poco resbala, ¿no? Sus pies no se extravían, estuvo a punto de resbalar, y lo explica, explica esa metáfora con la palabra kiná, kineti bajo lelín. Kaná, kiná, kiné, es un es un verbo ambiguo, yo lo traduje lo más ambiguo que pude, acá en el en la Biblia de Jerusalén dice celoso como estaba de los perversos, ahí si uno traduce en castellano celoso ya está asumiendo que celos en castellano sería en plural, ¿no? cuando uno dice estoy celoso porque al otro me da envidia, sería una cosa así medio parecida a la envidia, pero kiná también puede ser celo de por ejemplo el celo por tu casa me devora, es decir ese enojo cuando se ve una injusticia, ¿no? Entonces hay un una emoción fuerte que busca la justicia y que no puede soportar que las cosas estén dadas de forma injusta, en hebreo eso es ambiguo como en castellano, celoso puede tener un sentido o el otro en hebreo, si uno dice esta es una persona celosa del trabajo, entonces cuida todo para que todo salga bien, pero no quiere decir que necesariamente tiene envidia de otro. Acá no es claro cuál es el alcance de este celo, por eso lo traté de dejar ambiguo, a mí me parece que es parte de esta ambigüedad existencial que está describiendo, es decir, por un lado es una persona que quiere la justicia y por lo tanto se enoja cuando la situación en el mundo es de injusticia, pero al mismo tiempo yo creo que reconoce por esto de que estaba a punto de resbalar, reconoce que también envidiaba esa situación de los malvados, no es puro deseo de justicia, es decir, algo le afecta, la envidia la definen como la tristeza por el bien ajeno, cuando uno ve que al otro le va bien y uno se pone triste, entonces algo de eso también puede haber estado, como un querer lo mismo o querer bueno, hay una crisis evidentemente en esta persona que reza, entonces describe la situación, es una de las descripciones más largas que hay en los salmos de la situación de los malvados que prosperan, es muy interesante, no tienen sufrimientos hasta su muerte, o sea, la pasan bárbaro toda la vida, viene engordada hasta su panza literalmente, Beria Ulam, después no comparten la pena, ahí la pena es Amal, se acuerdan de Kohelet tal vez, Amal era ese trabajo, ese esfuerzo de los mortales en Nosh, entonces con los humanos Adán no son atribulados, no tienen esa, ellos están por fuera de los sufrimientos de los seres comunes, entonces está describiendo una situación de alguien que vive en una situación de privilegio, ¿no? Es decir, son personas que yo no sé si a mí se me fue la no, no, porque a veces se me corta la cámara y estamos todavía por ahí, ¿no? Sí. Entonces es una situación de privilegio voy a sacar esto de acá ahí está, bien, y saco esto y saco esto y saco esto ahí está, es decir, como quien dijera, bueno, estamos en nuestro country, todo el mundo la pasa re mal, pero nosotros estamos mal, ¿no? Una cosa así. Esa situación de, digamos, de estar como fuera de los sufrimientos de las personas comunes hace que crezcan en el orgullo, ¿no? Entonces usa la imagen del collar, el orgullo sería como un collar que tienen puesto, es muy ilustrativo, ¿no? El collar es como lo que uno luce, ¿no? Muestra. Sí, lo que ostenta. Lo que ostenta, claro. Y el vestido es la violencia, el vestido que también una parte externa de su vida es violencia, ¿no? Es decir, hay una conexión interesante entre esto de sentirse por encima de los demás y el orgullo y la violencia, hay toda como una línea de continuidad, porque uno podría decir estoy orgulloso o soy orgulloso pero no tengo por qué ser violento, ¿no? Y sin embargo la violencia pareciera que es una característica que está asociada a esta especie de impunidad en la que viven, ¿no? Y con la que se defiende, además se protegen con la violencia, ¿no? nos cubre como un vestido. El versículo 7 es muy fuerte, ahí está más o menos literal traducido, ¿no? Literalmente dice su ojo se sale de la grasa, ¿no? que se le sale como viven en tanta opulencia, ¿no? Pero además el ojo siempre es un símbolo de la avidez, ¿no? De la mirada codiciosa, ¿no? Entonces no es un problema solamente de obesidad, sino es un problema de deseo, de posesión, ¿no? Sí, no es hipertiroidismo la cosa. Claro, también. Cuando leía esto decía son hipertiroides, dos, pero bueno, tiene que ¿Tiene el hipertiroidismo que salen los ojos? Se le salen los ojos, pero es al revés, el hipertiroidismo como acelera el metabolismo, no pueden ser obesos, al contrario, son delgados y los ojos salientes. Ya se las tomaron por los gorditos, déjense con los vados. ¿En serio? Todo bien, pero bueno, vamos a seguir con la Biblia, dale. Después entonces tiene, bueno, esto del, como los ojos que se salen, también el corazón como que desborda, pero en este caso de de artimañas, ¿no? Bueno, hay como como una, como un desborde de maldad, ¿no? Y entonces ese desborde termina en la lengua, ¿no? Se burlan, hablan malignamente de violencia, hablan desde lo alto, ¿no? Mimarón, ¿no? Mimarón, desde las alturas, hablan de opresión. Pusieron en el cielo su boca y su lengua se pasea por la tierra. Fíjense que imagen fuerte, ¿no? Es una super lengua que llega desde el cielo hasta la tierra, para decir el poder del discurso que tienen, o sea, manejan el discurso, la publicidad, de tal manera que nadie les puede decir nada, ¿no? Entonces, ese discurso termina siendo tan tan atractivo que su pueblo se da vuelta, dice acá literalmente, ¿no? literalmente por eso su pueblo se da vuelta aquí. Es una frase medio rara que la traducen como puede, ¿no? Acá, por ejemplo, la de Jerusalén dice, mi pueblo se va tras ellos, pero mi pueblo sería a mí. Acá es amo. en el versículo 10, ¿de dónde sale ese a mí? Dice el aparato crítico de la VHS, dice, puede ser que se deba leer a mí por la traducción de la 70 y la siríaca, pero los manuscritos hebreos todos tienen amo. Entonces, acá es su pueblo, el pueblo de él, evidentemente acá él debe ser Dios, ¿no? Es decir, acá estaría de alguna manera ya introduciendo la persona de Dios que va a nombrar después en el versículo 11, ¿no? Es decir, y ese introducir la persona de Dios de alguna manera ya está metiendo el problema acá, ¿no? Mientras esto está pasando, ¿qué hace Dios? Su pueblo se da vuelta, se desvía mientras le llegan aguas de abundancia, dice literalmente, ¿no? Me malé. Entonces, ¿qué serían esas aguas de abundancia? Y probablemente el mismo discurso o algún tipo de digamos de 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 donativos que hacen estos poderosos, ¿no? Y entonces la gente dice, ay, qué buenos que son. Entonces, hay todo un atractivo del poder, ¿no? No se puede hacer, no podemos pensar en la actualidad, ¿no? No, mejor no, sino no vamos a poder analizar nada. No, sí que se puede, yo no tengo problemas. ¿Por qué? Caramba. ¿Qué coinciden? Sí, unas cuantas, muchísimas. Pero bueno. yo creo que estos textos están escritos para que uno haga esos paralelismos, digamos, esos paralelos con la actualidad y porque este proceso se repite, el ser humano repite este mismo tipo de actitudes, ¿no? el poder y la impunidad y la riqueza generan este tipo de cosas y a su vez generan un atractivo en el pueblo, digamos, la gente que por ahí no se da cuenta que todo lo que esta gente tiene de más es porque ellos lo tienen de menos, pero hay una igual, una especie de fascinación que se produce igual, yo lo veo tantas veces acá en mi comunidad, en mi comunidad es un barrio pobre y a veces cuando viene alguna persona que te das cuenta que es de dinero o qué sé yo y se desviven por atenderlo, a mí me da no sé qué porque digo, está bien que uno atienda bien a la gente, ¿no? Pero es esa cosa que despierta en el pobre esa fascinación ¿no? como si fueran personas que están por encima y no hay nadie que esté por encima de nadie. Bueno, algo de eso está viendo el orante o la orante acá, ¿no? Entonces dicen, probablemente vuelve a ahora le da la palabra a los malvados, dicen cómo va a saber Dios, ¿no? Eja yadá el, ¿no? Yesh de a ve elión, o sea, hay conocimiento en el altísimo, es decir, Dios no tiene idea de lo que está pasando, ¿no? Es decir, fíjense que en realidad hay una discusión al respecto, pero yo tengo la impresión personalmente que en los salmos no existe la idea del ateísmo teórico, es decir, el ateísmo en el sentido de que Dios no exista, sino es una especie de ateísmo práctico en el sentido de que Dios no está, Dios está en el cielo está ocupado en otra cosa claro está distraído el Dios distraído es claro tenemos piedra libre para hacer lo que queramos total él no se entera y entonces bueno eso es lo que cierra un poco el panorama que está presentando es decir, como hay una una situación así de que contradice directamente el principio de la retribución porque ya dijo que son malvados y arrogantes y que bueno hacen lo que quieren porque tienen poder porque tienen una digamos un aparato propagandístico adecuado este manejan los medios de comunicación sería la idea y además dicen bueno si total eso de que Dios premio castiga la ley sería en este caso la ley para ellos no aplica tal cual exacto tal cual bueno esa sería un poco la idea sí mírenlos esos son los malvados siempre tranquilos aumentan su riqueza entonces esa es la conclusión que era lo que lo hacía casi resbalar bueno ahí entonces vamos a la ahora cómo hago para pasar a la siguiente diapositiva desde acá no creo que pueda vamos a hacer así y después salgo de bueno entonces es verdad o algo así una exclamación en vano guardé mi corazón guardé el corazón puro no rick ziquiti levavi no hay toda una una aliteración con la i que nos recuerda que volvió sobre sí mismo no guardé mi corazón puro mis manos la ve en la inocencia en mi cayón se acuerdan que Job tenía ese planteo también ahí en el capítulo 9 entonces si da lo mismo entonces para qué da lo mismo ser justo que ser pecador que ser malvado si no hay diferencia Dios hace lo que quiere no hay castigo pero acá es peor porque dice yo era golpeado todo el día y cada mañana estaba ahí mi castigo es decir Dios a mí me corrige que trato de hacer las cosas bien pero estos no o sea ellos pueden hacer lo que quieran si lo aplicamos a lo que decía Miriam de la ley la ley la famosa principio del viejo Vizcacha la ley estela de araña que atrapa al bicho chico y deja escapar al grande o una cosa así entonces y hacete amigo del juez también también entonces el el al otro está totalmente impune mientras que yo que trato de ser justo lavo mis manos en la inocencia cada día guardo mi corazón puro y cada día por cualquier cosita ya me están castigando en este caso lo 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 entiende como algo venido de Dios tal vez una algún tipo de enfermedad o alguna cuestión que entiende que es castigo de Dios por sus pecados como se pensaba entonces yo era golpeado todo el día o tal vez digamos situaciones laborales injustas en las que sentía que bueno él trataba de hacer las cosas bien y sin embargo le pegaban digamos con el trato con el maltrato o lo que fuera si hubiera dicho voy a contar las cosas así habría traicionado a la raza de tus hijos es una traducción bastante bastante literal generalmente la suelen arreglar un poquito para que se luzca mejor si hubiese dicho hablaré como ellos habría traicionado la idea acá es que el orante tiene la tentación en algún momento de hacer lo que hacen los otros cambiar su discurso y bueno asumir el discurso de los poderosos pero siente que hay algo que sería para él una traición a algo que es para él importante esto de la raza de tus hijos tiene que ver con una con una pertenencia no él se siente parte de un pueblo de los hijos de Dios entonces hay algo que tiene que ver con su identidad con su ser que no puede abandonar entonces se queda pensando tratando de entenderlo y acá vuelve a utilizar curioso pero otra vez el término de amal una tarea pesada una fatiga ante mis ojos el final de este proceso dice que él entró a vos el los santuarios de Dios literalmente en plural puede ser un plural enfático en hebreo no hace falta que pensemos en más de un santuario y dice que comprendí el fin ahí utiliza la palabra hebrea aharit ahar es lo que viene detrás lo que viene después aharit sería el fin ahora el fin bueno acá después habrá que interpretar a qué se refiere si es el fin en cuanto al fin de la vida si es como el destino como traducen a veces acá entendiendo su destino o final o como terminación de algo es el tema por eso es un tema difícil de definir aharit siempre está relacionado con lo escatológico justamente lo que está al final pero acá hay una escatología individual o hay una escatología o sea está pensando en una escatología tipo la del salmo 1 que es más global o es una escatología individual bueno eso no es fácil de definir digo no se puede entender como la razón por la cual esto es así o sea el fin es como yo diría por ejemplo cuál sería el fin de que me castigues sería para que aprendas por ejemplo cuál sería la razón para que me castigues para que aprenda motivo propósito el motivo una cosa así exacto un propósito algo así o sea si se puede interpretar por ahí la traducción es así es así pero la interpretación podrá ayudar algo así pero acá es el fin de ellos ¿no? es decir qué sería para vos el 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 motivo que ellos tienen el fin que ellos persiguen eh claro acá el 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 problema es que el fin de ellos es lo que va a describir después ¿no? que tampoco es tan fácil de de entender a qué se está refiriendo usa como imágenes pero bueno después vamos a ver sobre esto en todo caso el 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 primer la primera parte del del versículo el primer estico hasta que entré en el santuario de Dios se suele interpretar como una una experiencia mística digamos una experiencia así de Dios espiritual que que pudo o no haber sido en el santuario físico es decir entró en el templo o en algún lugar así de oración o puede ser el santuario interior en el corazón o en alguna alguna digamos instancia de de proceso interior eso podría ser también este y bueno en todo caso hay algo que pasa ahí que tal vez podría algunos proponen que incluso se puede interpretar es entrar en el santuario como este proceso mismo de la oración es decir la persona va rezando y va como que cambiando su mirada bueno algo pasa ahí digamos si tomamos en serio hay otras posibilidades de interpretación pero digamos si tomamos en serio todo lo que va diciendo acá el el orante hace una experiencia y cambia su mirada eso es lo que podemos ellos entonces se refiere a los a los malvados y no a los santuarios por ejemplo ah no 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 claro se refiere a los malvados ok listo claro porque los malvados es de los que va a hablar después bien ahora entendí cuál era tu tu idea no no eh sí podría ser en teoría pero el tema es que lo que viene después te explica que está hablando del final de los malvados dice aj no otra vez eh los los colocarás en un terreno resbaladizo no eh como él como el que estaba él exacto este sí eh donde está no estaba viendo no claro no pero ese es otro término eh halakot sí sí eso es algo así como resbaladizo sí eh no eh y lo entonces los 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 literalmente hipaltam eh a la ruina no hay un 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 juego entre el futuro y el pasado acá eh este hay como un algo que Dios ya ha hecho pero hay algo que todavía se tiene que desarrollar en el futuro una cosa así eh eh que pronto quedan hechos un horror eh llamá un algo espantoso como desaparecen sumidos en pavores eh como en un sueño al despertar señor al despertarte despreciará su imagen como si Dios eh al despertar no de o sea como que esto fuera una especie de gran sueño una pesadilla eh pero en realidad la pesadilla para ellos empieza después no porque eh cuando Dios se despierte y actúe eh literalmente dice eh te despreciarás su imagen ahí eso se suele traducir cambiar un poquito pero más o menos es esto ¿no? eh este bueno acá traduce igual ¿no? después será en la imagen y esa imagen probablemente que ellos querían dar ¿no? de personas poderosas y este e intocables ¿no? eh eso se desaparece va a desaparecer de un plumazo ¿qué quiere decir esto? que hay que interpretar que en algún momento no sé van a tener una desgracia y se van a morir y entonces terminan la vida en 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 un sufrimiento y entonces como que bueno este reciben el castigo merecido digamos bueno no 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 está tan claro o si esto está hablando de una especie de juicio final en el cual bueno ahí se va como como sería la propuesta del salmo 1 en el cual si se va a hacer justicia y se va a bueno a poner las cosas en su lugar no está tan para mi modo de ver no está tan claro acá volviendo sobre Lorante entonces Lorante dice que cuando el corazón se le exacerbaba se torturaban sus entrañas sus riñones era como un bar como un estúpido como un insensato que no entendía era como un animal vehemot ese mismo tipo de expresiones aparecen en el salmo 49 refiriéndose a los ricos en realidad o a las personas que tienen que tienen su confianza puesta en las riquezas es un salmo muy cercano en el planteo el 49 al 73 y ahí dice en dos momentos algo parecido en hebreo bueno acá en la traducción esta no no me sirve mucho porque está está puesto los dos igual el 49 en el primer caso dice en el versículo 13 dice el hombre no puede pasar la noche en su riqueza se parece a los animales vehemot las bestias mudas y en cambio en el 21 dice el hombre que está en la riqueza pero no entiende lo yavin se parece a los animales mudos hay una diferencia de una letra entre un versículo y el otro en el 49 en uno es yalin que es pasar la noche y el otro yavin que es entender los traductores suelen homogeneizarlo pensando que alguna de los dos es un error y lo traducen a los dos igual pero hay una diferencia que es significativa porque se complementa de alguna manera es decir esto de no poder pasar la noche en la riqueza es decir uno tiene asegurado su descanso porque uno puede tener mucha riqueza pero se puede morir durante la noche entonces nada te asegura que vas a vivir y en cambio en el último dice el tema es entender esto entonces el hombre rico que no entiende esto es como un animal bueno acá él pareciera que no se pone del lado de los ricos y famosos pero se siente igual que era como un animal porque no entendía no era capaz de comprender entonces era como una bestia delante de Dios qué es lo que no entendía dice yo estoy siempre contigo ajasta veyad yemini tú me tomaste de la mano derecha esta frase yo estoy siempre contigo bueno nosotros la conocemos al revés pero en el evangelio en la parábola del padre con los dos hijos recuerdan que el hijo menor se va y malgasta toda la herencia y el hijo mayor después se enoja porque el padre lo recibe de vuelta y el padre le dice y el hijo mayor le reclama nunca me diste un cabrito para festejar con mis amigos y el padre le dice hijo mío tú estás siempre conmigo entonces él estaba focalizado solamente en las cosas y el padre intenta hacerlo reflexionar diciéndole que ahí lo más importante que había en la casa de su papá era su papá es decir la relación y acá hay algo de eso también este orante se da cuenta que tiene a Dios con él y eso va a ser después lo que va a afirmar en el en el versículo 28 Dios es para mí un bien o sea no las riquezas y las seguridades sino Dios mismo lo que le cambió es la valoración de su relación con Dios ellos podrán tener cosas pero yo tengo a Dios en el corazón entonces me guiarás con tu consejo y ahí viene una frase también complicada de entender la 24b Ajar es de la misma raíz de Ajarit el después al final cabot gloria con gloria o algo así piccajeni del verbo lacaj que es tomar entonces me tomarás me llevarás me tomarás etcétera ese verbo es muy importante según algunos autores porque es el verbo que se usa en el relato de Enoch y en el relato de Elías que son tomados por Dios y llevados al cielo en el caso de Elías el carro de fuego entonces el verbo lacaj si bien es un verbo común bastante usado dicen algunos que tanto en este salmo como en el salmo 49 que hablábamos recién también utiliza este mismo verbo lacaj como una especie de término casi técnico para referirse a esa esperanza en algo distinto que Dios me va a tomar así como me tiene tomado de la mano me va a tomar y me va a llevar en gloria no sabemos qué quiere decir eso quizá la imagen pueda ser la de Ezequiel sacó la gloria de Dios que salía del santuario y se iba esa presencia de Dios que lo va a llevar hasta ahí diríamos que es lo máximo que llega a decir el salmo desde lo teológico ellos todavía no tenían la idea de la vida eterna más allá pero hay algo que llega ahí muy cerca entonces a partir de ahí dice bueno a quien tengo en el cielo contigo no hay gusto ya en la tierra es decir la mirada está puesta ahora en Dios y no tanto en las en las cosas de la tierra que le preocupaban tanto mi carne y mi corazón se han consumido la roca de mi corazón mi porción es Dios para siempre es un poco en la línea del salmo 16 que Dios es para mí mi parte mi herencia entonces mi gelec otra de las de los términos tan coeletianos no mi parte es Dios para siempre y entonces la conclusión final que saca a partir de esa experiencia los que se alejan de ti perecerán tú aniquilas a los que se prostituyen alejándose de ti o sea está volviendo sobre lo que decía en la parte C en 18 al 20 que van a van a morir van a perecer mientras que por mi parte estar junto a Dios es para mí un bien todo he puesto mi cofijo en el Señor para contar todas tus obras entonces termina con una confesión de fe apropiándose de esa profesión de fe israelita bien más o menos esta sería una interpretación más o menos en la línea de lo que propone Barbiero entonces según esta interpretación lo que hace el orante es a partir de una experiencia fuerte de Dios si se quiere parecida a la de Job por ejemplo entonces él llega a la conclusión de que más allá del éxito o fracaso material el bien para él más grande es estar en la presencia de Dios y bueno entonces a partir de ahí no le da más bolilla al éxito de los malos ¿Qué les parece esto? ¿Qué les resuena? ¿Comentarios? Yo te puedo hacer una pregunta antes de que me olvides Sí en el 21 B que vos traducís mis riñones la Biblia pone conciencia digo la Biblia de Jerusalén pone conciencia ¿Nos podés recordar otra vez los lugares digamos la concordancia entre los órganos humanos y los espacios psicológicos psiquiátricos etcétera es muy difícil eso porque en realidad digamos para mí la conciencia yo la ubicaría más en el corazón este decir pero sobre esto no hay una no es una cosa así tan tan matemática digamos tan precisa algunos sostienen que la diferenciación entre una parte y otra de lo que nosotros llamamos las entrañas toda la parte interna del vientre y todo eso no la tenían siempre tan clara incluso lev o levab que es corazón hay un el profesor de acadio nos decía que que tampoco era una buena traducción traducir como lev porque como corazón porque en realidad era el interior del cuerpo ¿no? entonces lo que está ahí adentro no hay tanta certeza de que ellos identificaran que el corazón era lo que nosotros llamamos corazón y que el riñón es lo que llamamos riñón son traducciones aproximadas pero dicho eso generalmente el lev está asociado o lo que nosotros asumimos como corazón está asociado a las decisiones al pensamiento y también a los afectos pero por eso que no está tan separada la cosa no es que solamente sea nosotros tenemos en nuestra antropología tenemos asociada la cabeza con el pensamiento y el corazón con el sentimiento en en hebreo el corazón también piensa este además de sentir pero lo que serían los sentimientos más espontáneos los sentimientos más así digamos no racionales o qué sé yo más afectivos está asociado más con el bajo vientre entonces ahí entran las entrañas los riñones también también puede estar el regem el vientre entonces no es pero no hay una una cosa tan 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 taxativa esto va acá esto va allá digo más allá de la anatomía que sabemos pero porque se suele nombrar el hígado los riñones y el corazón es lo que más se suele nombrar por ejemplo es como que las pasiones más fuertes se expresan a través de los riñones y ya sea el amor o el odio por ejemplo era lo que yo sabía y en el corazón están más los pensamientos y las decisiones que es lo que nosotros pensamos con el amor y si se ama bien se ama con el hígado y se ama con los riñones entonces eso era lo que te quería preguntar porque yo sé que se entiende que lo que está adentro no está tan claro sí pero tampoco eso es tan digamos no está tan separado una cosa de la otra es decir el amor también es amarás al señor tu dios con todo tu corazón o sea el amor involucra al corazón y acá vos fijate que hay un paralelismo entre Levad y Giliot ¿no? entonces no hay tanta y hay como un paralelismo que es prácticamente sinonímico entre el corazón y los riñones o algo así si es que Giliot eran riñones o alguna de las entrañas entonces no no está tan separado y en los dos casos la idea es la misma es decir que estaba como todo su interior estaba en efervescencia estaba siendo como fermentando digamos entonces ahí hay hay sentimientos y hay pensamientos y está todo un embolleré es curioso porque Lever es la base en algunos otros idiomas por ejemplo en alemán del hígado ¿no? y acá el Lev es el corazón para acordarse bueno gracias bien no por nada entonces bueno ya se nos fue la hora no digo esta interpretación a mí me parece interesante me gusta y qué sé yo pero debo decir que no es la única posible hay un que por ahí te puede interesar Miriam hay un un comentario que se está escribiendo todavía a la Biblia una colección de comentarios que se llama Wisdom Commentary este comentario sapiencial sería una cosa así a la Biblia que tiene una orientación feminista de género así ¿no? y en ese comentario yo lo tengo los libros que van saliendo los voy comprando dentro de la aplicación que yo uso para la Biblia que es Acordance y entonces acá la mayoría son mujeres las que escriben acá y entonces la crítica que le hacen a este tipo de lectura del Salmo es que se transforma en una especie de justificación otra vez de Dios ¿no? donde una especie de nueva teodisea uno se vuelve como se contenta de decir bueno está bien que estos tipos la pasen bárbaros que sean violentos orgullosos y hagan todo lo que quieran en el mundo yo me encierro en mi piedad con Dios ¿no? y entonces ya está termina siendo funcional al sistema porque si yo adopto esa actitud no voy a luchar por mis derechos no voy a exigir justicia etcétera entonces tiene la contracara digamos esta lectura de de un es decir si la lectura esta es se ajusta a lo que dice el Salmo entonces se puede cuestionar lo que dice el Salmo digamos este a ver este Salmo es un Salmo conformista etcétera y algunos proponen que no que habría que buscar otro tipo de de lectura ¿no? por ejemplo acá hay una una Carolina Sharp que insiste que el final del Salmo 73 es una solución falsa dice ¿no? en realidad el Salmo trabaja con el doble discurso un discurso en realidad como como irónico que uno tiene que decodificar y y dar vuelta en el fondo este la 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 ironía este invita al lector o a la lectora desorientado al al espacio liminal que Israel ocupó durante y después del exilio ¿no? entonces el el salmista ¿no? al que escribe el Salmo como coedet encuentra que reflexionar entre las sobre las contradicciones entre la declaración teológica de versículo uno y la propia experiencia respecto del malvado ¿no? entonces es una manera de hacer presente la la contradicción la ironía ¿no? entonces este dice que después de la experiencia de la entrada en el santuario bueno acá es interesante porque hablan de la orante ¿no? este la orante no repudia su posición primera como la mayoría de los intérpretes dice este su amargura envidia y sentimientos de abandono continúan todo el salmo hasta el final cuya ironía es palpable ¿no? es decir esto de que para mí el bien es Dios sería una especie de afirmación irónica en la que diciéndonos mira bueno yo me consuelo con Dios sería una cosa así ¿no? sí yo si yo lo leo desde la ironía en realidad lo que hago es no engancharme en el odio o sea en lo que a mí me joroba que en realidad me hace a mí los celos y la envidia me hace mal a mí sola en realidad al otro no no lo molesta a menos que yo quiera hacer algo por la envidia pero me parece que incluso visto desde decir la ironía mira qué tonta que fui qué boba mira qué animal no entendía nada y bueno cuando yo entiendo que hay algo que me molesta de los otros y yo me engancho en esa molestia en realidad me joroba a mí sola pero si yo me despego de eso puedo hacer algo bueno por mí claro no entonces creo que hay un en ese en ese proceso que vos describís también hay una ahí sí hay una transformación que tiene que ver con lo que algunos llaman ir más allá del resentimiento es decir o del odio en el caso como vos lo decís es decir porque la lucha por la transformación de fondo solo solo se puede hacer desde un corazón pacificado pero corazón pacificado para mí el riesgo de una lectura muy simplista del salmo estaría en que digamos bueno está bien entonces ya deja de existir el problema de la teodicea porque yo me consolé y entonces este se acabó no el problema sigue estando la injusticia sigue estando y lo que pasa es que yo no voy a salir a cortar cabezas que desde el problema del salmo 37 digamos el salmo 37 que fue mi salmo de tesis es el justo que está exasperado y que quiere hacer justicia por mano propia entonces el salmo trata de de calmarlo y decirle mira para un poco porque vas a hacer más daño que lo que querés reparar entonces si queremos hacer una lectura positiva del salmo 73 en todo caso sería la la paz que uno encuentra como para después volver sobre esa misma situación de injusticia y transformarla pero con un corazón en paz digamos y más objetivo porque la mientras uno está hirviendo por dentro generalmente las cosas que hace no son muy buenas generan más odio si lo que te va a mover va a ser la envidia y el odio o vas a ser parte del mismo problema pero si lo que te va a mover es la fuerza la confianza o lo que te puede dar Dios en todo caso que no te dice que te quies quieto ni te ata las manos al contrario la justicia de Dios se hace a través de nuestras manos y si no no entendimos nada del reino ni nada por el estilo pero bueno si nosotros vamos a poner las manos ¿desde dónde? con la mente digamos con los ojos cegados no no hacemos mucho entonces bueno y hablando de la actualidad nacional es esto es lo que decimos si estamos todo el tiempo en la bronca en el borde en la bronca en el contestar perdemos el tiempo en eso y no modificamos nada y vemos porque vemos y las broncas las padecemos y nos sentamos acá y nos enchufamos después de mirar el noticiero y decís ay ¿cómo se enfrenta todo esto después de ver las cosas que pasan en tu país ¿no? pero pero si no hacemos algo para para pacificar nos destruimos todos nos destruimos destruyendo todos pero bueno si no a mí nunca se me ocurriría pensar por lo menos hoy quizás en otro momento podría haber pensado en esta pacificación y en esta debilitación en la época de las monjas cuando las monjas te decían Dios te está mirando tenés que portarte bien tenés que ser buena tenés que ser santa ¿no? y explicaban la bondad y la santidad como la no reacción ante nada la resignación pura la resignación y todo se arregla rezando no reza pero para otras cosas bueno eso claro bien bueno ya se nos fue ahora la vez que viene entonces arrancamos con el final del salterio 146 a 150 a ver si podemos encontrar alguna cosa no tengo creo traducciones me fijo si tengo alguna traducción literal se la mando pero me parece que no tenía bueno muchas gracias bueno muy bien gracias 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 también